Sonora, no han parado de sonar, las alertas en mi radio Mamacita, no se agüiten, muy pronto estaré llegando Tomando peces en el labia, alegre y despreocupada Aquí me pasa tranquilo, este es mi segundo rasgo En el mercado, con los grandes y en los compoderos santos Los despedimos y gracias a toda la gente, su policita La policía Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos